Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Celebremos nuestro 109 aniversario gracias a tu confianza. Vamos todos juntos por más. Operación Eunomia del Ministerio Público tras dos saltos oficiales en retiro de la Policía Nacional por presunto lavado al no justificar más de 84 millones de lempiras. El exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos el Tigre Bonilla, a punto de ser extraditado a Estados Unidos luego que no presentara recursos de apelación, quiere defenderse en Nueva York. Petición de influyentes senadores para dar a Honduras una cici fuerte, autónoma e independiente, obedece a discurso ambiguo del gobierno, dicen analistas. Diputada Maribel Espinosa abre debate sobre las polémicas sedes y su derogación al generar más dudas que respuestas. Tras dos años de pandemia y casi en agonía, el rubro del turismo pone sus esperanzas en la demanda que está teniendo el feriado con motivo de la Semana Santa. En nuestra ruta TN5 le llevamos por los pueblos de encanto que rodean la capital, su gastronomía, ríos caudalosos, animales exóticos y el pan artesanal. Incrustado en el corazón del casco histórico capitalino, Tito Aguacate, el bar que encierra el encuentro de diplomáticos, intelectuales y citadinos, dice adiós a causa de la extorsión. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Celebramos nuestro 109 aniversario siendo el banco número uno en depósitos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Me acompaña Ulises Aguirre. Nuestro director Renato Álvarez se encuentra de unas cortas vacaciones. Ulises, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Honduras. Este es el bloque de noticias que hemos preparado para todos ustedes. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano, dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. En la llamada Operación Eonomia, el Ministerio Público efectuó acciones de allanamientos y deprivación de dominio sobre 83 bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, cuentas bancarias, entre otras, de presunto origen ilícito ligados a los oficiales de la policía en retiro. José Zavala Lainez y Adrián René Flores Marcelino, por no justificar más de 84 millones de lempiras, ambos rechazan las acusaciones de lavado de activos que se les achaca. El Ministerio Público ejecutó privación de 83 bienes, sociedades mercantiles, cuentas bancarias y vehículos considerados de origen ilícito, cuyos titulares aún se vinculan al comisionado Adrián René Flores y al comisario Constantino José Zavala, ambos oficiales retirados de la Policía Nacional. Está fuera de requerimiento fiscal, aunque el Juzgado de Jurisdicción Nacional nos otorgara el registro de allanamiento, estamos recabando toda la información para ver si encontramos los datos necesarios para presentar el requerimiento. Luego de una investigación del 2008 al 2018, el Ministerio Público concluye que ambos oficiales no justifican más de 84.5 millones de lempiras, 64 de esos bienes son del comisario Zavala, su núcleo familiar y socios. Le han asegurado 64 bienes dentro de los que se destacan cuatro viviendas, tres terrenos, nueve sociedades mercantiles, 16 vehículos y 32 productos financieros, en razón de una investigación que data de 2008 a 2018, 10 años de investigación, y que se ha detectado movimientos financieros atípicos que rondan los 74 millones de lempiras sin poder justificar. Así mismo se solicitó aseguramiento de 19 bienes en San Pedro Sula y La Lima Cortés y Tegucigalpa Francisco Morazán al comisionado Flores, quien entre 2008 y 2017 registró comportamiento financiero atípico y recibió depósitos por 10 millones 574 mil 994 lempiras y 45 centavos. Se le han asegurado a esta persona además de tres viviendas, ocho vehículos, entre vehículos turismos, cabezales y remolques y ocho cuentas bancarias. El comisario Zavala cuestiona la acción de privación. Señala que se están asegurando bienes que ya no son de su propiedad como una empresa de seguridad y una casa en Bellavista que vendió hace 12 años. El mismo informe lo tiene el tribunal de cuentas y ellos dicen que yo no tengo ninguna persecución penal de enriquecimiento ilícito y ahora sale que todo esto andaban buscando dentro de la casa caleta, a ver si teníamos armas, si teníamos dinero. Mi cliente pues se fue absuelto de toda responsabilidad y justificó los bienes que entre ellos está esta casa, están los bienes, sus empresas que en aquel momento los tenían y a través de cómo se adquirió esa herencia. Respecto al finiquito que los oficiales obtuvieron del Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público afirma que esto no es causa determinante para profundizar en el análisis de un patrimonio que por una década mostró indicios de conductas atípicas e irregulares. La noticia del día fue presentada por Claro. Este verano dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. El abogado constitucionalista Oliver Arasso lamenta que dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia aún no firmen la extradición del expresidente Hernández, no obstante señala que la acción también obedecería una táctica para darle tiempo de arreglar algunas situaciones familiares. Podría estar también una estrategia, que se espere que no falten, que falten esas firmitas porque necesitan adecuar algunas cuestiones familiares y pues le están haciendo la espera. Recordemos que esa Corte siempre ha pertenecido a los intereses del expresidente. Arasso agrega que de igual manera estos magistrados se están alargando el calvario del presidente Hernández. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, reaccionó a las publicaciones relacionadas con el juicio que se realiza este lunes en Estados Unidos en contra del exdiputado liberal Freddy Najera y en donde se presume se les indica de tener relaciones ilícitas con Najera por medio de sus apoderados legales, Rosenthal desmiente cualquier vínculo que se haya pretendido establecer al respecto. Destacan que Najera en sus planteamientos jurídicos ante la Corte de Nueva York se ha opuesto a varias alegaciones de la fiscalía, entre ellas a la teoría de que había pedido un millón de dólares al cartel de Sinaloa para pagar la campaña presidencial de Gianni Rosenthal, lo cual ha sido dementido por el propio Najera en la Corte, sostiene los apoderados legales de Rosenthal Hidalgo. El hondureño Freddy Najera inicia un nuevo juicio en una corte de Nueva York acusado por varios delitos de narcotráfico y optó por un procedimiento comprimido porque ya se declaró culpable de los señalamientos en su contra. El plazo de apelación de la defensa en el caso del proceso de extradición de Juan Carlos El Tigre Bonilla, ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, vence la medianoche de este lunes, pero todo apunta a que ese recurso no será interpuesto, pues existe interés del imputado en irse a defender ante una corte en Nueva York, donde la fiscalía le acusa del delito de narcotráfico. Su extradición es cuestión de tiempo, señalan los expertos. El canto de las golondrinas cada vez está más próximo a entonarse para el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, puesto que al no apelar su defensa pública a la decisión del juez natural, que otorgó su extradición la semana anterior, su viaje sin fecha de retorno a los Estados Unidos, solo es cuestión de tiempo, informa este juez. Una vez que se venció el periodo para la apelación, si no se interpone el recurso, pues ya queda el camino despedito y libre para que se proceda a entregar al señor Juan Carlos Bonilla a la autoridad norteamericana para que sea juzgado en los Estados Unidos. Al apuntar el reloj, las 12 de la medianoche de este lunes, que es cuando vence el tiempo para interponer el recurso, el Tigre Bonilla ya tendrá pie y medio en la corte de Nueva York, donde responderá a las acusaciones por delitos relacionados al narcotráfico. Pero antes de subir el avión, deberá pasar por el protocolo ya establecido en el auto acordado, recuerde este abogado. Y se tendrán que determinar la documentación necesaria para darle traslado tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la Secretaría de Seguridad para que ellos se pongan de acuerdo junto con los representantes del país requiriente para coordinar la logística y que él mismo sea trasladado hacia el Distrito Sur de Nueva York. La extradición del Tigre Bonilla puede realizarse esta misma semana, indica este analista jurídico, quien señala que el exdirector de la policía, al no buscar apoderados legales privados, pretende ser trasladado en el menor tiempo posible a los Estados Unidos para defender la pureza que ha pregonado desde hace un tiempo atrás. Probablemente se siente muy seguro de su inocencia y muy seguro de poder acreditar la misma en un proceso ante un jurado norteamericano, porque de lo contrario estaríamos con la actitud del expresidente, ¿verdad? Más diatriba, más dilación y que recurso aquí, recurso allá. Este abogado ironiza al señalar que existe la posibilidad que Bonilla y el expresidente Hernández se vayan en combo a los Estados Unidos por las similares etapas en que se encuentran sus procesos. Agrega que a medida se desarrollen sus juicios y comiencen a revelarse detalles importantes, es muy probable que en este año vengan más órdenes de extradición. Podrán surgir más nombres y creo que los requerimientos de solicitudes de extradición estarán a la orden del día en lo que resta de este año. Al Tigre Bonilla ya solo le queda esperar por el arribo de un avión de la DEA que lo traslade a Estados Unidos para asumir una postura en concreto ante la Corte de Nueva York, de donde es altamente probable que resuenen cantos canarios que estremezcan a la élite hondureña. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, y este lunes en la aduana del Pollo en Ocotepec que autoridades policiales hondureñas se entregaron a sus pares de El Salvador a un miembro activo de la pandilla 18 de nacionalidad salvadoreña identificado como Óscar Alberto Corea de 45 años, capturado en el departamento de Colón. La operación de entrega se realizó en el marco de la alianza estratégica entre los cuerpos policiales de Honduras y El Salvador. Bueno, y creado en los años 40 del siglo pasado con el nombre del New Bar, uno de los negocios más emblemáticos de la capital conocido ahora como Tito Aguacate, cierra sus puertas al público a causa de la extorsión, hecho que lamentan quienes frecuentaban ese sitio considerado como parte del patrimonio cultural del centro histórico de Tegucigalpa. En el mismo lugar que hoy se encuentra, abrió sus puertas en febrero de 1945 con el nombre de New Bar y hoy, 77 años después, se vio forzado a cerrar. Es el histórico bar Tito Aguacate cuyo nombre adquirió en 1957. No resistió la presión de la extorsión que drenó sus finanzas en los últimos meses. El cierre del bar Tito Aguacate asombra a los transeúntes que más de una vez visitaron el lugar. Don Miguel Aguilar Palma, oriundo de Soledad del Paraíso, llegó a la capital y su visita coincidió con el cierre, acción que asegura le trae nostalgia. Yo vengo de un pueblo allá, de mi pueblo Soledad del Paraíso. Llegué aquí a la urbe a estudiar y yo recuerdo hace casi 50 años y recuerdo que uno de los lugares que conocí en ese tiempo es ese lugar de la esquina. El sitio ubicado en el casco histórico de la capital no era un simple bar. Su nombre lo posesionó con su tradicional bebida Los Calambres, que llamaron la atención de los embajadores de Estados Unidos, Frank Almaguer y Larry Palmer, que se convirtieron en visitantes del lugar. Pues siempre fue un centro de encuentro de mucha gente, embajadores, recordemos a Frank Almaguer, al señor Palmer, que llegaron en sus primeros días a degustar del famoso calambre. Zelaya, que visitaba con frecuencia el bar Tito Aguacate, asegura que ahí coincidían intelectuales, políticos, diplomáticos, artistas, obreros y muchos extranjeros. Un señor que le decíamos Malinowski, un señor finlandés, que llegaba todos los días y un día murió, desapareció del bar, ya nos tratábamos con él y todo. Años después llegaron los hijos al bar para conocer el lugar donde el papá de ellos frecuentaba. No, que es un bar famoso, pues, donde venden los buenos tragos, calambres, que dicen, no sé. ¿Todo tipo de gente venía, no? Sí, venía bastante gente. El famoso youtuber mexicano Luisito Comunica fue uno de los últimos clientes famosos que degustó los famosos calambres. TN5 conoció que si bien hay un cierre por ahora, no se descartan que ese histórico bar arraigado en el corazón de la capital reabra sus puertas en un tiempo no muy lejano. Más adelante, la industria del turismo cifra sus esperanzas en la movilización de personas esta Semana Santa. Pero antes, en nuestra sección Un Día Como Hoy, en 1865, el decimosexto presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, realiza su último discurso. Un Día Como Hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Abraham Lincoln fue un político y abogado estadounidense que ejerció como decimosexto presidente de los Estados Unidos de América desde el 4 de marzo de 1861 hasta su asesinato el 15 de abril de 1865. Lincoln lideró a los Estados Unidos durante la guerra de secesión, el conflicto más sangriento y quizás también la mayor crisis moral, constitucional y política que ha sufrido la nación estadounidense. Al mismo tiempo, preservó la unión, abolió la esclavitud, fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía. Pocos hombres en la historia son tan conocidos como Abraham Lincoln. Sus discursos han quedado plasmados con el paso del tiempo. El 11 de abril de 1865 realiza su último discurso en público, el cual tuvo lugar en la Casa Blanca. Un comentario suyo en el Congreso ha quedado grabado en la historia. Más vale callar y parecer idiota que abrir la boca y despejar toda duda. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El precio del dólar y el euro es presentado por Backredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? ¿Cumple Laura? ¿Compromiso? Llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El precio del dólar y el euro. fue presentado por Backredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Graduación. Mi tiendita. Llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. Tras la aprobación y el aumento de 51 mil millones al presupuesto de la República, las autoridades del Banco Central anuncian una nueva revisión de la política a menos de 15 días de haber sido aprobada. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta, Ficosa. Disfruta más. A menos de 15 días de que se aprobó el programa monetario vigente para el 2022, el Banco Central de Honduras anunció la revisión del mismo debido a que el gobierno de la República y el Congreso Nacional aprobaron un presupuesto que se incrementó en 51 mil millones de lempiras y trastocan las proyecciones previstas. La revisión es lógica, explica este exgerente del Banco Central. Es un incremento que se dio ya en último momento, entonces, porque recordemos que el anterior presupuesto era de 308 mil millones de lempiras y en esto ya incluye alrededor de 52 mil millones más, entonces eso sí necesita una revisión del programa monetario. Para el FOS de la reformulación del presupuesto modifica las proyecciones previstas que eran de 6.19% la inflación, 3.5% el crecimiento económico, el déficit del 4.0% la administración central y de 2.9% el sector público no financiero, con reservas internacionales para seis meses de importación de bienes y servicios. Y revisar las variables macroeconómicas, sin duda siempre es importante actualizarla, pero el asunto aquí es cómo también se va a hacer esa medición o esa nueva perspectiva de las proyecciones. El incremento al presupuesto aumentará la inflación, disminuirá las reservas internacionales e incrementará el déficit fiscal porque financiarán el aumento con préstamos. En vista de esto, el déficit fiscal de la administración central va a ser más elevado, tenía programado un 4%, posiblemente sea entre 7 y 8%, igual que la inflación. Además señalan que la inflación prevista debe estar bajo la lupa de los técnicos porque al inyectarle dinero a la economía, sin que sea parte del crecimiento económico, es un riesgo que se suma al comportamiento de los precios de los combustibles, insumos y fertilizantes agrícolas, así como los fletes de los barcos que mantienen continuas alzas en los precios de los alimentos. La expectativa de los economistas es que todos estos 52.000 millones de lempiras que se le ha incrementado al presupuesto general de la República sean bien invertidos y tenga un impacto positivo en el Producto Interno Bruto del país. Nelson Lanza, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta, Ficosa. Disfruta más. El vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomea, aseguró que después de Semana Santa se presentará el dictamen para derogar la Ley del Empleo por Hora. Lo hemos trabajado arduamente con el COET, con la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, San Pedro Sula, las centrales obreras, las mujeres organizadas, los grupos de ALTI, el grupo CARIM, de los call centers, el grupo Allian Global. Y tenemos ya casi solo detalles, nos faltan para tener listo el dictamen y presentarlo a la Cámara Legislativa después de la Semana Santa. El congresista explicó que hay una amplia agenda legislativa para después del feriado como la aprobación del bono tecnológico que beneficia al sector agrícola y temas de la caficultura y la lucha contra la corrupción como el fortalecimiento del Ministerio Público. El sector de la industria sin chimenea muestra su entusiasmo con el inicio de esta temporada de verano, tras dos años de pandemia que le llevó a la asfixia. Pero ahora el rubro parece cobrar nuevos bríos, la economía se empieza a mover y el empleo podría recuperarse si las expectativas de la temporada se cumplen. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. Luego que la industria del turismo fuera severamente afectada por dos años de restricciones a causa de la pandemia es el verano 2022 que trae altas expectativas de recuperación para el sector turismo, pues desde ya prevén una derrama económica de 835 millones de lempiras. Con este 25% de recuperación que estamos esperando, esperamos alcanzar cerca de 800 mil movimientos en los diferentes destinos turísticos de Honduras y que esto puede ser una derrama económica cerca de 800 mil, 835 mil, 835 millones de lempiras. Diferentes puntos de autobuses en la capital se llenaron desde tempranas horas por quienes iniciaron sus vacaciones desde hoy, aprovechando a movilizarse dentro del país y según las cifras son más de 800 mil hondureños que circularán en todo el territorio. La ocupación hotelera hasta el momento es del 80% según el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, temporada que abonará a los más de 200 mil empleos que se generan al año. Tenemos anualmente que se afectan cerca de 200 mil hondureños que se benefician de los empleos que deja la industria del turismo y son empleos que justamente ayudan no solamente al destino a poder tener una mejor oferta de servicio turístico, pero también a aquellas personas en todo caso que pueden hacer uso de un empleo temporal. La Asociación de Pequeños Restaurantes de Honduras también tiene expectativas positivas, pues este rubro había logrado recuperar hasta el 2021 50 mil empleos. La asociación gastronómica está compuesta por más de 1.200 locales en todo el país, principalmente restaurantes pequeños de comida hondureña. Tenemos expectativas muy positivas, estamos esperando que la gente salga. La derrama económica en 2021 fue de 670 millones de lempiras, para este año se esperan 25% de recuperación más que el año pasado, para llegar a un 50% en relación al 2019. Economía hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cose del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. Laura Soazo, secretaria de Agricultura, llamó a los diferentes sectores vinculados al rubro alimenticio, así como a los intermediarios a hacerse un solo nudo para desarrollar un plan estratégico y hacer referente a la hambruna que se avecina a nivel mundial, donde Honduras no es la excepción debido al cambio climático y a los altos precios de los insumos y fertilizantes agrícolas. Los intermediarios, todos, no nos unimos y no aseguramos que podemos sembrar y esto podríamos tener una hambruna. En este momento no creo que vamos a tener hambruna en Honduras y yo y el gobierno y todo mi equipo de trabajo estamos trabajando para que en Honduras no haya hambruna, a pesar de todas las condiciones de cambio climático, de las condiciones de aumento de fertilizante. Yo estaría muy preocupada si aquí no tendríamos la dedicación y la atención, pero aquí estamos trabajando para evitar esa hambruna. Explicó que están trabajando en un plan que debe ser entregado a la presidenta Xiomara Castro el primer martes después de la Semana Santa, el cual debe contener la entrega del bono tecnológico para los agricultores de subsistencia, la compra de semilla mejorada para la siembra de maíz, frijol y arroz de forma oportuna e inmediata, entre otros. Las vacaciones de Semana Santa son sinónimo de temporada alta, sin embargo recuerde que siempre existen maneras de disfrutar sin tener que gastar tanto dinero, así le recomienda nuestra sección de Educación Financiera al ofrecerle este par de consejos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Este verano disfruta todo lo bueno comprando en cuotas a 0% de interés. Realice un presupuesto. Seguramente ya tiene algo planeado en cuanto a las actividades a realizar durante estos días de descanso. Prepare un presupuesto en lo posible diario para que conozca con exactitud cuánto dinero puede gastar en cada una de las actividades. Si tiene vehículo propio, si piensa viajar por tierra, le sugerimos realizar una lista de los gastos en combustible, peaje, comidas y revisar el estado de su vehículo antes de partir. Esto le ayudará a evitar accidentes y situaciones inesperadas que se traducen en costos. Si el plan es viajar en avión, en una temporada turística, el riesgo de no encontrar pasajes disponibles es alto y de lograrlo. Lo más probable es que sea a costos muy elevados. Por eso, si desea viajar, le recomendamos planear su destino y comprar sus tickets con la máxima anterioridad posible. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. El director del Instituto de Transporte Terrestre, Rafael Barahona, adelantó este lunes que ya existen pláticas avanzadas y acuerdos con casi la totalidad de los rubros del transporte público y que para mañana llegarán a casa presidencial a presentar una propuesta concertada a la presidenta Xiomara Castro. Ya prácticamente casi con todas las modalidades, son cinco modalidades. Con cuatro modalidades tenemos ya listos algunos acuerdos que mañana se van a anunciar de manera oficial en casa presidencial, tal como fuimos convocados a las dos de la tarde por la presidenta de Honduras. Y nos falta todavía finiquitar, detalles, lograr esos acuerdos y esos consensos que son importantes para beneficio del país, para beneficio de los ciudadanos y para beneficio también de los propios empresarios del transporte. El titular del Instituto del Transporte no quiso adelantar si habrá revisión de tarifas, si aceptará el gobierno el cuarto pasajero en el caso de los taxis o si habrá alguna concesión particular a los transportistas al afirmar que será hasta mañana que se despejen todas estas dudas. El tema de las zonas de empleo y desarrollo sede vuelve a entrar a la polémica. Luego que la diputada Maribel Espinosa anunciara que se ha dado al Ejecutivo la opción de negociar bajo un régimen legal constitucional, distanciándose así de la propuesta original de su eliminación total. Las zonas de empleo y desarrollo económico sede vuelven a entrar en el ojo de la polémica, al comentar a través de su cuenta de Twitter la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, que se le ha proveído al Ejecutivo la oportunidad para que negocie con la sede un régimen legal que sea constitucional. Esto ha generado la duda si serán o no derogadas. Sin embargo, el comisionado presidencial contra la sede, Fernando García, aseguró que el decreto para derogarlas está en proceso. Esperaríamos que hoy o mañana fuéramos convocados para trabajar en la última versión que se presentaría al Pleno del Congreso a través de las instancias correspondientes. Se trata de eliminar toda duda respecto a las sedes. Las sedes deben desaparecer de la normativa jurídica del país. García explicó que al ser eliminada la figura de la sede, las que ya están en el país deberán acogerse a otro régimen especial, como el de importación temporal, zonas libres de procesamiento industrial, zonas libres turísticas y el régimen de industria o agroindustria para la exportación. La derogación de las sedes fue una de las principales promesas de la campaña del actual gobierno, algo que será honrado de acuerdo al vicepresidente legislativo, Rassel Tomé. El abordaje es para derogar el decreto de las sedes. Los inversionistas tienen que respetar la constitución, tienen que respetar las instituciones. Para el analista en gobernabilidad democrática, Omar García, el gobierno debe asumir esa promesa, ya que si no estaría dejando un mal mensaje para la población. Tener cuidado del actual gobierno es no quedar como un gobierno que está faltando a su palabra. La verdad es que el tema de la sede fue una compra multipartidaria, no solamente fue de Libre o Adecto de Libre o Partido Salvador de Honduras, sino que hubo otros partidos que estuvieron de acuerdo con que se derogara la misma. El Partido Libre deberá realizar sus cabildeos en la Cámara Legislativa. Una vez que ingrese el proyecto de ley para derogar la sede, ya que se necesitan 86 votos, o sea mayoría calificada, para eliminar esa figura. Después de Semana Santa, el Ejecutivo estaría enviando al Congreso Nacional el proyecto de decreto para derogar las zonas de empleo y desarrollo económico sede. José Andino, Telenoticias. La nueva tecnología de inteligencia artificial que te permite crear cualquier imagen a partir de una frase es la novedad que nos presenta Jennifer Girón en nuestra sección de tecnología. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, inspirados por tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. DALI 2 es una tecnología de inteligencia artificial desarrollada por una compañía estadounidense capaz de crear una imagen a partir de una frase. Esta inteligencia artificial puede crear imágenes realistas y originales, al igual que obras de arte, a partir de cero o tomando otra obra como ejemplo. Lo más destacado es que crea las imágenes tomando la frase que el usuario le da, es decir, le puedes pedir un perro con gafas de sol conduciendo un coche y la inteligencia artificial crea su interpretación de esa imagen. Además, es capaz de combinar palabras, conceptos, atributos y hasta estilos que le han enseñado para crear una imagen que nunca ha existido antes, al igual que es capaz de editar, eliminar o añadir cosas a una imagen ya existente. En ambos casos ofrece una imagen de alta resolución, pero no solo entiende lo que es cada objeto, sino que también establece las relaciones entre estos. Por ejemplo, la inteligencia artificial sabe que es un oso panda y sabe que es patinar sobre hielo. Por eso, si le pides un oso panda patinando sobre hielo, aunque no exista ese concepto como tal, sí puede interpretarlo y generar una imagen. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Inspirados por tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Nos vamos a una nueva pausa comercial, pero al volver nuestra ruta TN5 con nuevos parajes atractivos. Esta vez en los pueblos de encanto que rodean la capital. El precio de los combustibles es presentado por la promoción Con Banrural tienes dinero de volada. Desembolsamos tu crédito en 24 horas. ¡Gracias! 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 El precio de los combustibles fue presentado por la promoción Con Banrural tienes dinero de volada. Anímate y solicita tu crédito. Nuestra ruta TN5 le lleva por los alrededores de la capital. Le muestra cómo disfrutar en familia por estos rinconcitos encantados de echarse un chapuzón en las aguas del río Coyolar en Nueva Armenia. Y vamos a aprender también cómo elaborar pan artesanal. Así nos lo cuenta Nelson Lanza. La ruta TN5 es patrocinada por Banco Azteca. Hola amigos. En nuestra ruta TN5 en este verano vamos a visitar varios municipios de Francisco Morazán, entre ellos Santa Ana, Ojojona, Sabana Grande y Nueva Armenia. Los cuales están llenos de cultura, naturaleza, aventura y también abundante y deliciosa gastronomía. Acompáñenos. Como cada verano planifico mis vacaciones según la disponibilidad de recursos. Le prometí a mi nieto llevarlo a conocer lugares y cosas diferentes. Pues cuando de pasarla bien se trata y de querer desconectarse del diario vivir, uno disfruta del sitio que escoge y la compañía con la que anda. En esta ruta TN5 me hice acompañar de Miguel Alejandro Lanza y como madrugamos e íbamos sin desayunar, lo primero que avistamos fueron las choriceras de la salida al sur. Colaboramos en preparar los frijoles fritos con manteca de cerdo y de inmediato nos sirvieron unas burritas con carne, chorizo, frijol, cuajada, encurtido y tortillas a precio módico y acorde a mi presupuesto. A 80 y 100 el costo, pero si ellos, bueno, la economía como está, está el chorizo a 10 lempiras con frijolitos, cuajaditas si quieren, 10 lempiras el pedajito de cuajada, el poquito de frijol a 10. Emprendimos nuevamente el camino, pasamos por la ciudad de los vientos y el parque eólico más grande de Honduras. Llegamos a Sabana Grande, la tierra de las rojillas, tustacas y quesadillas. Allí aprovechamos para aprender a preparar los temidos pero exquisitos chicharrones que son un manjar sin igual. También conocimos el proceso para elaborar el pan artesanal por el cual se distingue Sabana Grande. Degustamos una taza de café que es gratis y compra rosquillas para acompañarla. El tiempo transcurrió y el café se defumó bajo una amena plática junto a la familia Escoto, quienes invitan a viajar, conocer nuestros municipios, nuestro departamento y nuestra tierra a bajo costo al igual que ellos. La invitación es que todo mundo apoyemos lo nuestro. En Honduras hay riqueza porque lo disfruta uno, el ambiente de la rojilla con el cafecito. Porque es muy manual en nuestro pueblo hondureño. Siempre en Sabana Grande visitamos el zoológico de Locotal. Aquí los niños y adolescentes se olvidan de la tecnología, conocen y observan en vivo la majestuosa guara roja y el venado cola blanca, ambos símbolos nacionales, también las serpientes, monos, tigríos, leopardos y tortugas, entre otros animales y plantas de interés educativo. Este viaje de verano las familias hondureñas, además de desestresarse, también lo pueden ocupar para conocer y tener mayor contacto con la flora y la fauna aquí en el zoológico de Sabana Grande. ¿Qué piensa usted al respecto, Miguel Anza? Porque no es lo mismo estar viendo un animal en una pantalla, en el televisor o en el celular, porque no es la misma sensación, pero estar viéndolos acá en vivo y en directo se siente una buena sensación y saber información sobre ellos. Retomamos el camino con destino al municipio de Nueva Armenia. Salimos de la pavimentada y luego de 17 kilómetros en terracería, llegamos a la comunidad para encontrar el paraíso escondido al sur de Francisco Morazán, el agua azul turquesa del río Coyolar, que se encuentra entre una densa capa de árboles, agua que con solo verla invita a darse un chapuzón y otro y otro más. Mientras bañamos, jugamos un rato en la limpia corriente del esplendoroso río y si necesita eliminar el estrés, los chorros son un masaje natural para los visitantes. Uno se resiste a salir del río. Para que el viaje y las experiencias no quedara incompleta, llevamos desde la casa el menor de los anafres, cocinamos en medio de las piedras, árboles y arena, asamos carne y con un par de guarniciones, el almuerzo quedó espectacular. Como parte del viaje y aunque no habíamos sido invitados por la familia Quirós, la fiesta y el baile inició y nos sumamos a la celebración del cumpleaños, cantamos y partimos el pastel. Todo esto en un solo lugar, el río Coyolar, para cuyo ingreso se hace un pago simbólico para mantener limpia la zona. Puedan venir a estas hermosas playas, tenemos playas alrededor, tenemos pozas, los chorros, muchos balnearios, tenemos aguas termales también a 45 minutos de aquí, así es que invitamos a toda la población. Y como tiempo es lo que más teníamos en estas vacaciones de la ruta TN5, nos trasladamos al municipio de Ojojona, allí nos esperaban las artesanías y las comidas típicas, suculentas sopas de la variedad que deseen solicitar en los restaurantes de la zona, además de ventas callejeras ubicadas en lugares aseados. Estamos cambiando la cara a Ojojona, le estamos invitando a la gente a que venga a Ojojona, que visite a Ojojona, porque un arte de lo más grande que tenemos es nuestra artesanía, que es fuerte también. Y le invito a que vengan a gozar, porque aunque no estemos en una playa, pero aquí también se hace un rico pescado frito y una buena sopa. La historia, cultura y la educación queda de manifiesto en cada paso que se da en Ojojona. Viviendas con 300 años de existencia e históricas iglesias que datan de los años 1800. El padre Tony Salinas nos explica las celebraciones religiosas que se registrarán durante el feriado de la Semana Santa en el Distrito Central, Ojojona y todo el país. Todo eso evoca un espíritu y al mismo tiempo nos da alegría y esperanza de ver cómo las familias se reúnen y comparten no solamente la fe, sino también el amor familiar que en estos días es propicio volver también a propiciar. Entre amigos y familia realizamos paseos a caballo siendo escoltados por el dueño del animal que tuvo temor colapsara por el peso. En horas de la noche visitamos restaurantes y centros nocturnos. Nos calentamos un poco cantando en los karaokes y una que otra bebida espirituosa. Al bajar la temperatura, la fogata se vuelven fieles compañeras que permiten calentar el entorno. Al día siguiente visitamos otros restaurantes con una variedad de platillos que permite atender y satisfacer los diferentes paladares de los visitantes y por si fuera poco, en las piscinas de los negocios también puede practicar un par de clavados si es un experto o uno que otro panzazo si es amateur como nosotros. Horas más tarde nos trasladamos al municipio de Santa Ana, la ciudad gemela de Ojojona, reconocida por el mirador del parque eólico que he visitado por decenas de familias quienes montan a caballo, almuerzan y vuelan cometas aprovechando el viento en la zona. Si quiere vivir todas estas aventuras, solamente recuerde que Nueva Armenia, Sabana Grande, Ojojona y Santa Ana son comunidades que están próximas y en el mismo circuito dentro del departamento de Francisco Morazán. Y de esta forma culminamos nuestra ruta TN5 en la ciudad de los vientos como jele conoce a este sector, no sin antes invitarlos a ustedes que en estas vacaciones de verano visiten todos estos municipios de Francisco Morazán a un bajo costo. Nelson Lanza, Telenoticias. Bueno, Cristina, estamos cerrando prácticamente este trabajo que han hecho los compañeros con mucha dedicación, mucha entrega por varios puntos del país. Esta es nuestra última ruta, mañana hay un resumen de otros puntos del país que los tenemos ahí guardados para todos ustedes. Y bueno, una buena ruta de Nelson Lanza, muy cercano a su familia y a la gastronomía. Y sobre todo, fíjate que si te quedas en Tegucigalpa, puedes viajar, ¿verdad? Santa Ana, Ojojona. Mira qué bonito, qué bonito es poder disfrutar de la belleza que tiene Honduras en esta ocasión Semana Santa, ¿verdad? Que hay que reactivar la economía, hay que apoyar a todos esos empresarios que le apuestan al turismo. Y Telenoticias le ha mostrado a ustedes todos esos puntos paradisíacos que guardan cultura, gastronomía. Y bueno, si no se quiere ir muy largo, la última ruta lo invita para que visite los alrededores de la capital. Bueno, ahora vamos con la nota positiva. Nuestra nota positiva va dirigida a 35 mujeres sanmarqueñas que no solo están posesionando el número de su municipio en la red que han creado, también están demostrando su capacidad para generar negocios en diversos rubros, vinos, dulces, canastas de pino, entre otros. La noticia positiva es presentada por Larache y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. La red de mujeres 0615, denominada así por el código de su municipio, son Marcos de Colón en Choluteca, es el motor de trabajo para 35 sureñas que resaltan su talento con apoyo de la municipalidad y otras instituciones. Ahorita son 35 en la empresa, más los que son de afuera que les proveen el material a ellos también son beneficiados. Tienen las artesanías, tienen los vinos, tienen las canastas de pino, tienen los tejidos y muchos más. Dolores Bermúdez forma parte de esta red en la que aprendió a hacer bolsas de plástico reutilizables. Elaboración de una de estas tarda entre tres horas a dos días, aunque no es el único oficio en su negocio, Lola Bonita. En el taller, que yo le digo el taller de la red, yo recibí este taller, entonces de ahí lo innové, lo mejoré y la calidad de mi producto es muy buena, gracias a Dios. Y gracias a la red de mujeres pude aprender más oficios, no solo este. Artesanías, elaboración de vinos, canastas de pino y todo tipo de dulces forman parte de las opciones con las que ellas demuestran que las mujeres pueden salir adelante solas, aseguran. Sin necesidad de un hombre salimos adelante nosotras, las mujeres. Además de las 35 mujeres que hasta el momento conforman la red, se unen 70 personas más que les proveen de insumos y que se ven beneficiadas con este trabajo. La noticia positiva fue presentada por Larachi Compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Cuando regresemos, conozca por qué influyentes senadores de Estados Unidos piden una Sisi con dientes e independiente. El llamado de los influyentes senadores de los Estados Unidos a la administración Biden para que presione a Honduras por una Sisi con dientes independencia y que trasciende el mandato de la presidenta, si Omara Castro responde a los mensajes ambiguos dados por el gobierno al inicio de su gestión, opinan los expertos. Los senadores Tim Kaine y Patrick Leahy no se fueron por las ramas y puntualmente pidieron al Departamento de Estado estadounidense que ejerza mayor presión al gobierno hondureño para crear una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad Sisi más fuerte e independiente y que perdure más allá de la actual administración de la presidenta Castro. Solicitud que para esta socióloga podría deberse a los mensajes ambiguos que enviaron las autoridades los primeros días de este gobierno. Lo que se está exigiendo es razonable dado que los mensajes tampoco son muy claros cuando estamos viendo que exalcaldes y exfuncionarios del gobierno de Zelaya están siendo cobijados con un decreto de amnistía. Creo que eso ha enviado un mensaje de duda. Pero en la sociedad civil dudan de la existencia de una voluntad política real para luchar a largo plazo contra la corrupción. Pues no preocupa realmente cuando se dice de que de las esferas gubernamentales se pretende buscar una comisión que venga solamente para un año y medio, tal vez dos años. Eso es imposible. Eso ya nos hace ver que no hay una voluntad política real sino que solamente están tratando de mostrar cómo responder a un ofrecimiento de campaña. En la Comisión de Transparencia del Congreso Nacional aseguran que apoyarán que la Sisi trascienda más allá de un solo gobierno pero aclaran que al final esa decisión es del Ejecutivo. Apoyaremos en el soberano Congreso Nacional cualquier situación de disponibilidad que tenga la Sisi para trascender más allá del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Pero que quede claro, es el gobierno el que hace los convenios, los que firman. El titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción explicó que la conformación de la Sisi y atender la petición de los senadores estadounidenses dependerá de las negociaciones entre Honduras y las Naciones Unidas. Que trascienda más allá del periodo presidencial no existe ningún inconveniente al respecto pero eso dependerá de las fuentes de financiamiento que se identifiquen y que se puedan sostener en el tiempo que Naciones Unidas habrá de identificar. Si bien es cierto, los senadores estadounidenses valoran los esfuerzos realizados por el actual gobierno para abordar la corrupción endémica del país instan al fortalecimiento del Estado de Derecho y a garantizar la independencia de la Comisión contra la Corrupción antes de los procesos de selección de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, que son trascendentales para el destino de Honduras. La nueva embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu entregó este lunes sus copias de estilo al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Dogu, mediante su cuenta de Twitter, espera poder trabajar de la mano con Reina y su equipo para promover la relación entre Estados Unidos y Honduras. Se escribió. De regreso con la información nacional, la Comisión Especial de Extradiciones del Congreso Nacional realizará la presentación del informe sobre el estado y tratamiento de las solicitudes de extradición al retornar a las sesiones legislativas, ya que el documento está en los últimos detalles. A partir de esta semana, por instrucción del presidente de la Comisión Especial, el compañero Ramón Barrio, estamos en el proceso de elaboración del dictamen. Esto es una relación detallada de los hechos que esta Comisión Especial logró constatar. Asimismo, estos hechos van a ir respaldados por la documentación que se nos ha entregado en cada una de estas instancias. El informe incluye observaciones y recomendaciones que ayudarán a mejorar el procesamiento de las solicitudes de extradición en Honduras. En otro orden de cosas, el titular de la Secretaría de Salud informó este lunes que se estará inmunizando contra la COVID-19 en al menos 1.600 centros de vacunación a nivel nacional, priorizando en los sitios de verano y de turismo religioso en el país. Está abierto todo el sistema de vacunación nacional, todos los centros de salud por voluntad propia decidieron seguir trabajando y vamos a tener hasta el viernes santo inclusive en todos los lugares de veraneo y de turismo religioso. Mateo también detalló que específicamente en el Distrito Central mañana estarán vacunando durante toda la semana, a excepción del sábado y el domingo. Hay cuatro centros y centros comerciales y en algunas escuelas como la Escuela de Estados Unidos, Campo de Parada Marte, la Universidad, etc. Y hasta el viernes santo se estará en el centro Alonso Suazo y en los lugares que tenemos triajes. ¿Se descansará sábado y domingo? Sábado y domingo, sí. El secretario de Salud pidió a la población hondureña acercarse a los puestos de vacunación estos días feriados para completar sus esquemas de vacunación y no perder la oportunidad de inmunizarse contra el virus. Una disminución sustancial de casos COVID se reportan en ciudades como San Pedro Sula, por lo que el llamado es a que en esta Semana Santa las personas que salgan a vacacionar cumplan con las recomendaciones para evitar contagiarse. En el triaje del INFOC, el único habilitado en San Pedro Sula, la cifra de asistencia con sospecha por COVID ha bajado de manera sustancial. Nosotros atendemos alrededor de 30 a 40 personas al día en este mes de lo que va del mes de marzo y el mes de abril. De ellos salen pues solo un positivo o cero positivos. En el Hospital Regional del Norte del Seguro Social también se registra un descenso considerable de casos. Que la cifra tienda a bajar es un reto en esta Semana Santa, por eso surgen las recomendaciones. Nosotros practicamos lo que es la burbuja social, es decir, si nosotros vamos con un grupo de personas vacunadas o nuestros familiares que sepamos que no tienen COVID, podemos estar en el mar, en el oriel, sí podemos estar distanciados, 5 o 7 metros de grupos que usted no conoce. Creemos prudente que esta semana todas las personas que vayan a salir a sus lugares de origen o a lugares recreativos, tomen las medidas de seguridad, el uso del doble mascarilla va a ser importante, tratar de mantenerse en un núcleo, que es el núcleo familiar. Las autoridades de la región metropolitana desplazarán brigadas de vacunación en algunos centros de recreación públicos. Además, el triaje del Infoc estará habilitado toda la semana, igual otro centro de vacunación. Entonces, si en determinado momento la población necesitará atención por COVID u otro tipo de atención, pueden ir a nuestro centro de triaje del Infoc que se les atiende ahí a cualquier hora. El Miguel Paparabona sí va a estar abierto, tanto para atención como para lo que es la vacunación durante toda la semana. Durante toda la semana la vacunación, entonces siempre en el horario, de lunes a miércoles va a ser de 8 a 6 de la tarde, pero jueves y viernes solamente va a ser la atención hasta lo que es el mediodía. Al menos 100 casos de COVID cada semana se han registrado en San Pedro Sula en los reportes de las últimas seis semanas epidemiológicas. La Secretaría de Salud informó a través de un comunicado que a partir de este lunes se estará aplicando la vacuna pediátrica a todos los niños de 5 a 11 años en las regiones sanitarias de Atlántida, Ocotepeque e Intibuca. Y a partir de la semana del 18 de abril en la región sanitaria de Gracias a Dios, la determinación surge ante la necesidad del retorno seguro a clases y para proteger la salud de la población infantil y la población en general, afirma. Hoy iniciaron las operaciones en las diferentes salidas de Tegucigalpa en el marco de la Comisión Nacional de Prevención en movilizaciones masivas con APRED con más de 400 puestos de control que incluyen patrullaje móvil y a pie. A nivel nacional participan 20 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en 1.300 puestos de control. Con más de 20 mil efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y también un plan de seguridad que se estará realizando en grandes ciudades para no descuidar a las personas que se movilizan a otros sectores del territorio nacional. Tenemos un total de 1.300 puestos de control, puestos de socorro, prevención y auxilio. Son más de 22 las instituciones que participan en las operaciones, entre ellas la Policía Nacional, COPECO, la Cruz Roja y Cruz Verde y algunas organizaciones dedicadas a regalar insumos, entre otras. Nos separamos por un momento, pero al retorno todo sobre los deportes y la salida del bolillo como entrenador de la H. Pero antes, las autoridades de vigilancia epidemiológica de la Municipalidad de San Pedro Sula inició este día los operativos de fumigación en algunos balnearios de la ciudad que para estas fechas, cada año, se concentran muchas personas. Estamos en los balnearios y andamos realizando también actividades en prevención de arbovirosis como son la eliminación del vector en su fase voladora a través de las nebulizaciones. Orientamos a la gente, le damos formas de cómo poder servir mejor a la gente que viene acá, que usen sus letrinas, que se laven las manos. Con estas acciones se busca la erradicación del mosquito transmisor del dengue, otra enfermedad que no hay que pasar por desapercibida. El dirigente nacionalista Fernando Anduray deberá sembrar más de 3.000 árboles para poder recibir su carta de libertad por la Comisión del Ilícito de Daños Agravados en la Comunidad de las Tablas del Epaterique Francisco Morazán, informó su apoderado legal. Llevamos a una audiencia que se trató de conciliar con la Procuraduría General de la República como víctima, pero se pusieron algunas medidas restauradoras como lo ser la siembra de más de 3.350 árboles que se comprometió a realizarlas en el término de un año y será dentro de un año, el 2023, cuando haya otra audiencia donde se corrobore que se han plantado los árboles y se le ha dado mantenimiento para que se emita la respectiva carta de libertad Licona informó que lograron un sobrecedimiento definitivo por los delitos de descombro y aprovechamiento ilegal que se le imputaron a su cliente. El hecho ocurrió en 2019 cuando se le acusó a Anduray por presuntamente cortar varios árboles en el sector antes mencionado para realizar sembradillos de café. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero iniciar presentándoles este lunes esta supercelda, esta enorme tormenta que se desarrolló en Argentina de donde hemos recibido cantidad de videos sobre cómo los fenómenos extremos se están presentando en ese sector y esta supercelda es una muestra de ellos pues mucha inestabilidad, vientos giratorios y fuerte actividad eléctrica y lluviosa en donde se desarrollan estas superceldas. Pero mientras aquí tenemos demasiada agua en nuestro país tenemos escasez de agua. Es el caso de la Concepción o Laureles pero mientras eso sucede y todo el mundo pide agua pues miren cómo está en los alrededores de Teucidalpa cantidad de incendios forestales y eso se está repitiendo en diferentes partes del país. Creo que las autoridades con mucha fuerza deben ir contra estos incendiarios que lo que hacen es premeditadamente con un objetivo económico cambiarle el uso a los suelos. Es decir, meterle fuego al bosque para después decir aquí puedo utilizarlo porque pues ya no hay nada que cuidar. Y para esta próxima jornada los sistemas anticiclónicos estarán rotando y dejando unas temperaturas elevadas pero hay canales de humedad que se estiran todavía desde el Caribe en donde se encuentra el remanente del frente frío que nos estuvo dejando lluvias el fin de semana. Algunos picos de oleaje alto todavía cerca de Islas de la Bahía y mucha nubosidad que estará pasando sobre nuestro territorio para esta jornada de martes. Por eso los cielos permanecerán principalmente en el occidente, centro y oriente mayormente nublados y a ratos dejándose ver el sol. Para horas de la mañana muy temprano buen sector de Ebru Laguna y otros sectores de la Mosquitia deben reportar lluvias pero luego las lluvias desaparecen en este punto y se trasladan para el sur de Cortés hacia horas de la noche parte de Santa Bárbara, Copán y Ocotepec. Algunos chubascos dispersos no se descartan para esta jornada del martes mientras las temperaturas a nivel nacional pues permanecerán completamente elevadas. También en la parte baja de Centroamérica y toda la parte norte. Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. A continuación el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. La extradición del exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos el Tigre Bonilla podría producirse rápidamente al no presentar la defensa pública un recurso de apelación ya que el ex hombre fuerte de la policía quiere ir a defenderse en la Corte de Nueva York donde enfrentará cargos de narcotráfico. Esto espera el comisionado presidencial contra las sedes al trascender posible negociación para que sigan bajo un régimen especial. Se trata de eliminar toda duda respecto a las sedes. Las sedes deben desaparecer de la normativa jurídica del país. Ministerio Público trae dos altos oficiales en retiro de la Policía Nacional a quienes asegura bienes muebles e inmuebles entre otras acciones por presunto lavado al no justificar más de 84 millones de lempiras. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Bueno, todo gracias. Antes las 5 de TN5. Buenas noches. Petición de influyentes senadores para dar a Honduras una CICI fuerte, autónoma e independiente. Obedece a discurso ambiguo del gobierno, dicen analistas. Tras dos años de pandemia y casi en agonía, el rubro del turismo pone sus esperanzas en la demanda que está teniendo en el feriado con motivo de la Semana Santa. En nuestra ruta TN5 conocimos los pueblos de encantos que rodean la capital, su gastronomía, ríos caudalosos, animales exóticos y el pan artesanal. Incrustado en el corazón del casco histórico capitalino, Tito Aguacate, el bar que encierra el encuentro de diplomáticos, intelectuales y citadinos, dice adiós, a causa de la extorsión. El colombiano Hernán Bolillo Gómez deja de ser el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!